Y muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fenix War. Sí, por fin estamos por aquí, madre mía, con acompañados del sensual, sensual autopoietico. Mira como si tea, mira como si tea. A mí no me coquetes. Si sé que te gusta auto. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a saltar una deuda que tenemos pendiente. Queda hacer la granja de zanahorias que hace ya tiempo le hicimos en su momento, pero no funcionó. Porque creo que le acabamos haciendo un par de cosillas y los aldeanos se volvieron locos y no querían tradear. Recuerdo la granja que vamos a hacer es super automática, lo hacen ellos solos y básicamente lo que tú tienes que hacer es ir al cofre, recoger zanahorias y ya está. No tienes que recoger zanahorias, no tienes que plantar zanahorias, no tienes que hacer nada. Aquí sí, auto. Ya no. A mí no me asientas así como los locos, ¿eh? Sí, sí, lo que tú digas. Y lo que tenemos... ¿Tienes de esas pociones de amor en la mano? Tengo de invisibilidad. ¿Quieres una por si acaso viene córner? Dale. Yo quiero una poción de amor de esas que le regalaste a Rea. Sí, de debilidad. ¡Ay! Son bastantes útiles. Si te quieres entular con alguien, le tiras poción de debilidad y te quita bastante menos, ¿eh? Eso es como el cloroformo, ¿cierto? Sí. Van por detrás y cuando te quieras dar cuenta te despiertas en un sitio medio oscuro. Bueno, auto, auto, una pregunta. ¿Dónde estamos? Lo primero de todo, estamos en la mina, justo debajo del templo marino. Lo que esto no lo han visto en mis suscriptores, ¿de acuerdo? Y me preguntaréis, ¿por qué cojones hay dos aldeanos aquí abajo en la mina? Es una pregunta bastante interesante, ¿no? Auto, ¿de dónde han salido los aldeanos? Una granja de aldeanos, que me dice por allí. Sí, una granjita de aldeanos que básicamente consiste en un spawner de zombies, ¿no? Que spawna zombies y los zombies aldeanos que salen, pues los convertimos en zombies. Y creo que, bueno, como no tenemos así en la granja de zombies, no nos aprovechamos de los zombies extra que salen, ¿no? No. Yo los mato a la lava. Claro, y solo nos quedamos con los aldeanos y los convertimos. Y aquí tenemos dos farmers, que son básicamente lo que necesitamos. En esta granja que vamos a usar, ¿qué vamos a hacer? Mejor dicho, solo necesitamos un farmer, que son estos que van vestidos con este trajecito, sin delantal. Y otro cualquiera, en este caso son los dos farmers, pero bueno, para que sepáis. Entonces vamos a subirlos hacia arriba, que es donde vamos a hacer la granja. Y hemos hecho, bueno, hemos llegado a una conclusión que sería mejor hacer la subida con cubitos de agua, ¿no, auto? Porque si no, nos vamos a morir aquí de aburrimiento. Yo quería convertirlos en zombies y luego hacerlos que me persiguen. Pero bueno, está mejor la idea del tubo con algo. ¿Qué ganas de gastar manzanas de oro tienes? A ver, ¿en qué lápiz tipo, por cierto? Pues vamos a hacernos un montón de cartelitos y vamos a poner los cubos de agua y ahora volvemos, loco. Dale, dale calor, auto. Mira cómo sube el jodío. No puedo salir, auto, que me entra el pánico. Vale, voy a acompañarlo arriba. No voy a ser que en uno de estos cubitos de agua se spawne en calamar. Un calamar, sí. Un guardián y no la lee. Podría spawnearse un calamar. No, me preocupa más el guardián. Sí, sí, yo. Auto, hay un ligero problema. No son muy listos. Vale, es que tengo que poner el cubo de agua este que hay aquí detrás. Ah, sí. Ahora sí, has visto auto. Has visto auto. A ver, a empujos limpios. Bueno, aquí hay otro aldeano, así que... Sí, ¿cuál es? Bueno, este es farmer, o sea que sin más, no nos puede servir. Auto, necesito una vagoneta para llevar este jodío cabrón. Es que no me hace caso. Hostia, el león este pesa un huevo, me ofrece resistencia. Pasa de nosotros clarísimamente, creo yo. Este señor de ojos verde esmeralda. ¿Qué haces? Dile a muerte. Sí. Un montón de guardianes mirándote ahí. Estás en el parrio equivocado, amigo. ¿Dónde? Es que te acabamos de encima de todos estos sonarios. Vale, nos lo quitamos todo, si quieres. Auto, no tiene usted una pala. Mirad si llevo lag. No sé por qué llevo lag. Auto no escucha bien, pero mirad esto. Quito la tierra abajo y las zanahorias se quedan levitando. Auto, es magia. Es Minecraft técnico, en pleno apogeo. Cuidado con el hueco este random donde spawnean guardianes. Sí, qué horrible. Pone su... ¡Uy! ¡Está aquí Dolly! No lo sabía. No sabes lo que costó traerla aquí. ¡Cham! Se asoma a través de la esquina. Aquí no pijina. La tenemos ya abandonada, pobrecilla, ¿no? Vale, Auto. Pues mientras tú traes aquello allí, yo voy construyendo la granja. Que como verá la gente, es muy sencilla. Dolly, pórtate bien. ¿Qué hay aquí? Dolly, la historia de Dolly, tío. Semillas de cacao. ¿Dónde hay una jungla? ¿Habéis encontrado una jungla y yo no sigo informado? Sí, en el norte. En el norte. En el norte. Vale, pues vamos a hacerla por aquí. Si le parece a usted. Hace allí, mejor. Que vengamos por acá. ¡No, no, Dolly! ¡Ay, casi se cuela por el agujero! Vale, pues a él mismo. Y que traje este al agua, por ejemplo. ¡Dolly, por favor! ¡Hazme el fa... Auto. ¿Por qué Dolly me molesta? Mira dónde está Dolly. Pues es que es algo que tiene Minecraft. Siempre que estoy haciendo Reston en survival, se mete algún mod pasivo entre medias impidiéndome construir. ¿Por qué te ha pasado, Auto? ¿Qué pasa? Es un pollo por delante diciendo ¡Hola, qué tal! Impidiéndote poner un pistón o una de Reston. A ver... Pero es que Dolly está enojada contigo. Dolly no me quiere. La dejaste tirada en la isla. Dolly se quedó ahí. No te lo volviste a ver más. Sí. Me dio pena al principio. Le digo... Hay que ir a buscar a Dolly. Ya vendrá sola. Que se busque la vida, Dolly. Y Dolly acaba de empujar al aldeano. Y al... Maldita sensual, Dolly. Como nos trole. Mira el bug de los cojones. Cómo el aldeano se va moviendo solo, ¿eh? ¿Has visto el bug? Mira. Se va moviendo solo. Esto es un bug asqueroso que me ha jodido la prueba que he hecho durante tantísimo tiempo, tío. Cómo lo odio. No sé si quitarme la poción de mi sila de encima. Es que tengo miedo que venga el señor Corner. No me quiero arriesgar a morir de forma violenta y agresiva. No se la puso a la altura del dispenser, tío. Vaya monger. Espera. Espera que la pongo a la altura. Se la puso a la altura del dispenser, tío. Lo más probable es que esté húmeda ya la tierra porque estábamos rodeados de agua, no? Pero bueno, por si acaso. Ah. Se ha vuelto esto. No, no, no. Vale. Listo. Así. Así. Vale, pues metemos al aldeano aquí adentro. ¡Suscríbete al canal! No, por aquí va a quedar más feo Bumbie. Vamos a... ¿Mi mira cómo salta? ¿Cómo salta? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? Dolly. ¿Liz? Ah, es que están rave. Pues dicen música y claro, empiezan a bailar. Una rave aquí de amiguetes. A ver, voy a poner aquí la palanca para dejarlo. Gracias. Y aquí encima irá el aldeano normal, el que no es farmer. Ese... Aldeano, el aldeano feliz, está cantando y bailando con la rave en amiguetes. Quítale... Espérate, le pongo aquí un cristal. Ahora, ya le puedes quitar eso. Cuidado, cuidado, cuidado... Uy, bofetón. Bueno, que se joda. Vale. Y ahora, en teoría, estaría bien. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hazar esto. Perfecto. Poner una zanahoria. Y en el dispensador... Que, por cierto, deberíamos acceder a él con unos hoppers desde atrás. Lo que pasa es que solo tengo uno. ¿Sabes? Poner aquí un cofre, por ejemplo, aquí mismo. ¿Sabes? Aquí. Y debajo, pues, tres hoppers que vayan hacia el dispensador. Para que sea automático. ¿Sabes? Para no meterle esto tan tosco. De esta forma. ¿Sabes? El polvo de hueso. Y en teoría, en cualquier momento, debería recogerlo. Es un poco ruidosa. Pero si se queda FK y nos alejamos un poquito, no molesta. Es lo bueno de que lo hayamos construido en esta esquina, ¿sabes? Uy, ¿por qué hay dos stats de esto aquí adentro? ¿Lo has metido tú, Auto? Ahí lo mandó. Sí, sí, sí. Las está tirando, las está tirando. Pues bueno, esto es dejarlo encendido. Y en teoría, el aldeano recogerá constantemente. Y lo que recoja, replantará otra vez. Y se la volverá a tirar a este aldeano. Lo que pasa es que en el transcurso de lanzar las zanahorias y recoger las stats de Aano, pues la recogerá este hopper que tiene aquí, ¿de acuerdo? Por eso está tan maravilloso, está a gran jaudo, madre mía, como me encanta. En teoría, le seguirá lanzando hasta que él se vacíe. Hostia, pero esto es lo que significa. Esto es porque tú lo has cebado, pero a más no poder, ¿eh? Es que yo lo llené entero, seis stacks. Seis o ocho stacks, lo que recibe. Pero, pero, loco, si no para lanzársela, ¿estás viendo no para lanzarle zanahorias? Le está dando lo suyo. Creo que sí va a funcionar. Cuando se empieza a vaciar este aldeano, cuando lo mires es porque se las va a lanzar. Cuando se vacíe el aldeano, empezará a romper lo que tiene abajo, ¿sabes? Y ya está. Tampoco hay que complicarse mucho la vida. Está dando todos los stacks que le diste tú en su momento, tío, mira. Lleva ya cuatro stacks. ¿Qué cojones? Claro, tenía seis stacks y se los está dando todos. Pero quiero saber si rompe el cultivo. Pues sí. Bueno, abajo te hay otro y ya está. Claro, lo que voy a hacer es cortar y en un ratito, pues, miramos a ver si funciona. Cuando le haya dado todo y lo grabamos a ver si funciona. Bueno, gente, madre mía, ya estáis viendo ya esa forma en bucle. Vato trapo, tío, rompe y planta y vuelve a crecer. Y esto se irá llenando de zanahorias, como estáis viendo. A ver si lo vemos cuando se llena. No crece, auto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A lo mejor todavía no se la está lanzando. Vale, vale. Ahora, ahora se la ha lanzado. ¿Has visto cómo se la ha lanzado? Ahora sí, vale, vale. Se guarda un poquito en el inventario y luego se las tira de golpe. Como estás viendo. La ha tirado de 15 golpes, más o menos. Bueno, pues, lo bueno que tiene esta granja es que si lo tenía en modo automático, al plantar y al crecer de forma prácticamente instantánea, lo vuelve a romper otra vez. ¿De acuerdo? O sea que, como estáis viendo, va enormemente rápido. Vamos a ver cómo tira la siguiente carga. Ahí estamos viendo. A ver cuánto ha tirado. Antes ha tirado unos 14. Y ahora... Ah, sí, más o menos siempre tira más o menos los mismos. ¿Te mola la granja auto o qué? Esto lo dejamos ahí... ¿Qué diferencia con lo que hicimos? Con la plantación. Que yo te hice unos GIFs ahí saltando ahí, estirando la pierna. Lo vale, mientras os miramos. Sí, la primera vez que hicimos la taranja fue un pedazo de fail que te cagas, no funcionaba. Pero bueno, ya hemos aprendido nuestros errores auto. Ya la tenemos hecha. Bueno, ¿qué te parece si hacemos la otra cosa que me has dicho? Espera, espera, que no la has inaugurado totalmente. Mira, para dar un... Oh. Vale, esto es momentáneo porque nos equivocamos al principio y la misión de Dolly y la oveja era de la zanahoria dorada, ¿vale? Entonces, mientras nos dan la zanahoria dorada, ponle este libro ahí a la granja. Vale, se la pongo loco. Aquí no. ¡Eh! ¡Mandas he perecido a los aldeanos, por un dios! Será cosa del óptice, ¿no? O algo así. Vale, ahí lo tenemos. Dolly y la oveja. Y si apuntamos, debería salir. ¿A ti le sale? ¿Qué pasa, tío? Me desaparecen las entidades. Bueno, pues... Ahí está el libro. Está muy alfa actualmente. Sí, está en una versión alfa. Auto, ¿qué vamos a hacer ahora? Dí solo a la gente. Dí solo a la gente. Pues bueno, hay que hacer un correo para los tesoreros, para que cuando lleguen aquí a la base y nos hagan... digamos que... ¿cómo se dice? Bueno, que nos escondan tesoros. Sí. Nos dejen pistas de dónde están, ¿vale? Porque a veces los buscadores ni se enteran de dónde escondieron las cosas. Entonces hay que hacer un correo, ¿vale? A la entrada de la base, que yo creo que es por aquí donde está el portal. Y ya está. Sí, vamos a hacer un correo que básicamente lo que haga es... va a ser un cofre cuando tú metas cosas. ¿Cómo se caracterizaban las cosas estas que hacen, muchiquita, auto? Es madera y... Y una redstone, ¿no? Creo que sí. Vamos a comprobarlo. No me acuerdo para nada, ¿eh? Lo que va a pasar es que cuando tú metas una cosa en el cofre, va a empezar a sonar. Y hasta que no quites la cosa del cofre, pues no va a parar de sonar. Ahí toca en sí, ¿no? ¿Sabes? ¿Te gusta? Sí, más o menos, más o menos. Lo que pasa es que pondremos un reloj lento. Que sea lento. No sé qué reloj puede ser lento. Quizá el de Tolvas, ¿no? Aquí está, el bloque musical. Oh, sí. Oh, sí. Ay, Dios mío, cosa más horrible, ¿no? Hace distintos sonidos dependiendo si está en un sitio o en otro. Me parece que si está sobre SoulSan, ¿hace sonido de piano? A ver, vamos a comprobarlo. Ah, no, hacía sonido de... De esto de base. ¿Cómo se llamaba el instrumento este? No me acuerdo. El bombo y caja creo que era la caja. Auto, yo sé lo que me digo, no me pegues. ¿Dónde está piedra? Piedra posiblemente era el piano. Es que no me acuerdo exactamente qué sonidos eran. No, esto no era el piano, evidentemente. A ver, ¿cuál era, tío? ¿Tú te acuerdas? ¿Madera, quizá? Madera, cristal, arena... Vamos a probar con madera. Madera era... Tierra creo que también. Ah, era madera, era madera. Piano. El sonido del piano, correcto. Pues yo creo que esta es mejor, ¿no? Incluso... Incluso podríamos poner una melodía. Tipo, lo más típico que se ha escuchado es el típico Zelda. O yo qué sé. Yo no sé hacer melodías. Hay un montón de canales que hacen melodías de cosas chulas. Si quieres, hacemos la del Nyan Cat, por ejemplo. No sé. La que tú quieras, tío. Me gustaría hacer alguna... Lo que pasa es que necesitan un poco de espacio, pero bueno. ¿Tú qué quieres? Mira, quitemos toda esta pared, ¿vale? ¿Vale? Hacemos la canción del Garnestail, ¿sabes? Está en bucle sonando todo el rato. Te quiten el ítem, tío, que hay encima. Nos tocará entrar... Buscarán esos canales de... Que solo es de notas y de canciones. Sí, es muy sencillito. Creo que hay diferentes programas para... Tú metes la canción, te la conviertes en 8 bits, creo. Y te lo saca automáticamente en bloques el mapa. Mola mucho, la verdad. Pero aquí vamos a tener que poner el bloque luego. Se nota mucho ese churro. Sí, si lo pongo sonará. A ver, dale. No, no, no. Me cago en... Lo arrastraré un poco para atrás. Sí, ponlo un poquito hacia abajo y ya está. ¿Sabes? No, mira. Aquí. A ver. ¿Cómo es esto? No. Para que no tiene intensos dobles. Muy bien, auto. Mira, se puede compactar. No. No, no. Va a bloquearlo. Ah, no mentes. Es el problema que estaba teniendo antes, tío. Por querer compactarlo y no hacerlo como tú lo estás haciendo, me estaba bloqueando a mí mismo, ¿entiendes? Vamos a ponerlo un poco más agudo. ¿Así? Sí. El verde clarito es el más aquí. Espera. Uy, ahí me ha pasado ya. Verde tirando azul. Ese. Ese. Qué horrible. Qué horrible, ¿eh? E incluso podríamos ponerlo así, si quieres, ¿eh? Eso ya como tú quieras. Que se conecte, ¿eh? Le pones esto así, con una redstone. Y pones una lamparita encendiendose. Y cuando esté encendido es que hay algo. Incluso podríamos quitar relojos del sonido y poner la lamparita. Cuando esté encendida es que hay algo. Lo que pasa es que no sé si tenemos... ¿Tenemos Gluston? Por favor. ¡Pare, pare de sonar! Vale, a ver. Meto algo. Perfecto mundo. Y ahora se le hay que poner un cartelito. Que pone un correo. Bueno, gente, ¿qué os parece? ¿Qué os parece el correo que nos hemos marcado en un momento? Bueno, en un momento no. Hemos tardado media hora en hacer esta mierda. Bueno, gente, vamos a terminar por aquí el episodio. Espero que os haya gustado mucho. Y nos vemos en los siguientes. Me temo que el señor Ditten... Tenemos algo pendiente con él. No digo más, no hago spoiler. Pero este señor me está retando. Vamos a tener una... Vamos a tener una contienda. Vamos a tener un duelo de caballeros. Yo no digo nada. Bueno, nos vemos en el siguiente. En Dialogautos. Dispárame con la flecha. Sí, ahí donde me gusta. Ay, en el hombro, no. Chao. Hasta luego. Bye. Chau. 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 Chau.